¡Muy buenas pequeñines! Hoy en Océano de Juego presentamos el juego de El Tesoro de los Dragones. Juego creado por Bruno Fai Duti y editado originalmente por Matagot y traído a España de la mano de Trangis Keng. Para saber un poquito más del juego nos vamos a ir a la BGG. El Tesoro de los Dragones, llamado originalmente Drawns, ocupa el puesto 9310 ahora en abril de 2019 con una puntuación de 6,6. Juegos de 3 a 6 jugadores, la comunidad dice que mejor de 4 a 5. Una duración aproximada de unos 30 minutos para mayores de 8 años y con una puntuación de 1. Es un juego muy, muy ligero y muy sencillo. Tiene dos reglas en juego. Pero de verdad os lo pasaréis bastante bien si os gustan los juegos de Set Collection, que es este juego. Un poquito de Memory y Push On Lock. Su creador, como hemos dicho, Bruno Fai Duti. Y su ilustrador es David Koshar. Y como ya hemos dicho antes, traído a España a la mano de Trangis Keng. Para saber un poquito más de Bruno Fai Duti nos vamos a ver cuáles son sus juegos con el mayor ranking en la BGG. Y estos son... Misión al Planeta Rojo, su segunda edición, Raptor y Ciudadelas. Bueno, hablando un poquito de Bruno Fai Duti vamos a hablar de lo que es el tesoro de los dragones. En este juego cada uno de nosotros representará a un dragón que quiere poseer muchas de las riquezas. Entonces los dragones tienen riquezas, riquezas, riquezas. Cogerán tesoros y irán... Por un lado hay una acción que es coger todos los tesoros de un lado y se los llevarán a su zona de juego. Y por otro lado sería sacar una carta. Mejor dicho, primero sacamos una carta y voluntariamente podemos obtener todos los tesoros de una pila. Se juega durante... Dependiendo de los números de jugadores se jugarán ciertas zonas. Y tiene una peculiaridad de que también los dragones quieren muchos tesoros. Pero a veces se le olvida comer. Entonces el jugador que haya comido menos automáticamente se eliminará de la partida. Luego, por set de colecciones, iremos puntuando y el que mayor puntuación tenga será el dragón. Bien, explicado un poquito cómo funciona el tesoro de los dragones... Vamos a ver directamente... Cómo se juega. Bien, pequeñines. Ahora vamos a explicar cómo se juega el tesoro de los dragones. Lo vamos a pasar pirata. Lo primero que tenemos que hacer es la preparación de la partida. Vamos a hacer una partida para tres jugadores. Cada jugador cogerá un dragón y una carta de ayuda. Que es donde nos vienen los puntos que vamos a obtener en el juego. Dependiendo... Tenemos 104 cartas que se dividen en diferentes mazos. Más o menos tienen que tener todos los mismos números de cartas. Si somos tres o cuatro jugadores se cogerán y se harán cuatro mazos con esas cartas. Y si somos cinco o seis jugadores en vez de ser cuatro serán tres. Como hemos dicho, somos tres jugadores. Entonces iniciamos la ronda. ¿Cómo se inicia? Pues cogemos un mazo de los cuatro que hemos cogido, que hemos hecho. Y se sacan tantas cartas como jugadores haya. ¿Hay tres jugadores? Pues tres cartas. Una, dos y tres. Y así empezamos a jugar. El jugador más joven que sería el que inicie la ronda. Explicada la preparación de la partida, vamos a ver cómo se juega. En el turno del jugador podemos hacer una de las dos opciones que tenemos en el juego. La primera sería la de robar una carta. Cogemos el mazo de tesoros. Lo miramos. Y lo ponemos en una de las cartas visibles. Por ejemplo, si lo ponemos aquí. Tiene que ser tapando a la que esté debajo. Solamente puede ser visible la de arriba. Y en ningún momento ningún jugador puede tocar este mazo para ver qué hay debajo. Siempre se queda. La única que se puede ver visible es la primera. Explicada la acción de robar una carta, vamos a ver con la segunda acción que podemos realizar en nuestro turno. La segunda acción que podemos hacer en nuestro turno sería la de colocar un dragón. Imaginamos que este jugador quiere colocar su dragón y lo coloca aquí. Ya automáticamente se queda ese dragón ahí. Y su turno no terminará hasta que todos los jugadores hayan cogido uno de esos mazos. Imaginamos que le toca al siguiente turno. Ve que le gusta este mazo. Pues se queda con este. Y este jugador, que es el último en coger. Cogerá el mazo faltante y las cartas restantes de tesoros que queden en ese mazo. Todo se lo llevará a él y se pondrá encima suya. Una vez que no haya cartas de tesoros en el mazo, cada jugador cogerá su dragón y pondrá sus cartas de colección a la vista. En este caso, este jugador tiene esto en su zona de juego. Este jugador, vamos a despejarnos de este porque este tiene un montón de cartas. Pues tendría esta, esta, esta y las tendría que poner así, a la vista. Esta, 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 esta y esta. ¿Vale? Todo esto sería la colección del jugador verde. Bien. Pues una vez explicado cómo se hace la acción de robar, cómo se hace la acción de colocar y cómo se finaliza el turno. Vamos a explicar cómo se inicia un nuevo turno y cuándo se acaba la partida. Damos la bienvenida a un nuevo año, damos la bienvenida a una nueva ronda. ¿Cómo se inicia una ronda? Pues se coge uno de los mazos que nos quedan. Teníamos cuatro al principio de la partida, ya nos quedan tres. Cogemos este mazo y sacamos tantas cartas como jugadores haya. ¿Hay tres jugadores? Pues sacamos tres cartas. Una, dos y tres. El jugador que haya ganado, se haya quedado con el último tesoro, empezaría el jugador que esté a su izquierda. Si es este jugador el que cogió el último tesoro, empezaría este jugador. ¿Vale? Porque lo hacemos en el sentido de las agujas del reloj. Bien. Y la partida se termina en el momento que no nos queden mazos. ¿De acuerdo? La cuarta ronda, final del cuarto año, se acabará la partida. He explicado cómo funciona el juego, vamos a explicar el final de partida y quién es el ganador. Vamos a explicar ahora el final de la partida. Pero antes de explicar el final y su puntuación, tenemos que explicar que alguno de los jugadores no pasará a la puntuación. No llegará hasta el final. ¿Por qué? Porque los dragones son muy codiciosos. Y a lo mejor nos centramos mucho en los tesoros, pero no nos centramos en alimentarlos. Si no, el jugador que tenga menos alimento será eliminado. Imaginamos que tiene todos los tesoros, pero solamente tiene una oveja. Por muchos tesoros que tenga, si eres el jugador que menos alimento tiene, serás automáticamente eliminado. Y contabilizarán estos dos jugadores. Si empatan, si es caso de que, imaginamos que este jugador serían los dos que tienen menos, los dos se quedarían. ¿De acuerdo? Si los jugadores empatan a menos comida, empatarían. Ya sea tanto en, se despuntúa tanto en vacas como en ovejas. Si somos tres o cuatro jugadores. Si somos cinco o seis jugadores, se contabilizarían de forma diferente. El que menos ovejas tenga, en este caso, sería este jugador, porque solamente tiene una, sería eliminado. Y el jugador que tenga menos vacas sería eliminado. En este caso, pues si fuera así, pues sería este eliminado. ¿Vale? Entonces, explicado la eliminación previa a la puntuación, vamos a explicar ahora cómo se realiza dicha puntuación para ver el ganador. Lo último que nos queda por explicar es calcular la puntuación de los jugadores. Para eso tenemos esta libretita e iremos apuntando cada una de las puntuaciones. Aquí tenemos también nuestra chuletilla, donde nos van a decir qué es lo que vamos a puntuar y de qué valor. Bueno, pues empezamos por el oro, ¿de acuerdo? Por cada moneda de oro nos van a dar un punto. Tenemos cinco monedas de oro, pues este jugador se llevará cinco puntos. Y esto lo quitamos. Luego tenemos el anillo. Si somos el que tenemos un anillo, solamente tenemos un anillo, nos va a dar siete puntos. Pero si tenemos más de un anillo, nos dará cero puntos. Como tenemos solamente un anillo, nos da siete puntos. Luego tenemos los sets de armaduras, ¿vale? Entonces, por cada yelmo, escudo, coraza y espada nos darán diez puntos. Tenemos un casco, dos espadas, dos escudos y dos yelmos. Con lo cual solamente hacemos un set. Entonces solamente obtendremos diez puntos. Y los colocamos en nuestra hojita. Luego tenemos lo que son las joyas. Por cada tres de cada una, pues nos darán diez puntos. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con la corona, ¿vale? La corona, tenemos una, dos, dos coronas. En coronas no ganamos nada, pues cero puntos. En cetros, cetros, cetros tenemos uno, dos, tres y cuatro. Pues ganaríamos diez puntos. En collares, tendríamos uno, en brazalete, perdón. Tendríamos uno, dos, tres, tres. Pues diez puntos. Y en collares, uno, dos y tres. Pues otros diez puntos. Luego tendríamos el jugador que tenga más gemas, ya sean azules o rojas, sería el ganador. Esto va por mayoría. Entonces, si nosotros tenemos dos y los demás tienen cinco o siete, pues nosotros obtendríamos cero. Pero en este caso, por ejemplo, tenemos siete gemas y los demás han obtenido tres y dos. Con lo cual, somos el que más gemas tiene y obtenemos doce puntos. Y luego tenemos el abrillantador. Que será por el número de cartas se multiplicará. Como hay dos cartas, serían dos por dos, cuatro puntos. O sea, obtendríamos cuatro puntos. Si tendríamos una, pues solamente tendríamos una. Si tuviéramos cuatro, pues sería cuatro por cuatro, dieciséis. Pues una vez hecho toda la puntuación, se hace el sumatorio. Y el que más puntos tenga, será el ganador de... El tesoro de los dragones. Espero que os haya gustado este tutorial. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Gracias.